El futuro ahora en nuestras manos está No necesitamos las letras de nadie No necesitamos la ética de nadie No necesitamos la escuela de nadie Solamente buscamos las verdades ¿Acaso creen que para llorar No nos nacimos para eso? ¿Acaso creen que para perder? No nos nacimos para eso No nos nacimos para eso